Sí, el socio Osmar Celestino Delgado, comisario general retirado, ex bomberos del interior de la provincia, él solía venir asiduamente a alojarse acá como tenemos un par de habitaciones para transitoriamente los socios del interior que tienen un trámite casero, o razones de salud, se le aloja y a las 14, 14.10 me preguntan de la guardia, me avisan de la guardia a las 14 precisamente que había llamado él que quería una habitación, entonces se le asignó una habitación provisoriamente y a las 14.15, 14.20 se escucharon unas estampidas que el guardia no pudo distinguir por el lugar que es cerrado, cierto, y con ecos bien que es lo que era, comenzaron a ver y ahí se dieron cuenta que dentro de la habitación donde estaba el socio alojado, se había afectado en la cama un disparo con un arma de fuego se había suicidado, eso es lo que ocurrió, bueno, después tomó intervención la justicia, ¿no es cierto?, los peritos hicieron su labor y ya queda todo en manos de ellos pero evidentemente esta persona vino decidida a suicidarse. ¿Se sabe usted de acuerdo a su experiencia con qué arma fue? Si obviamente ya no la reglamentaria porque ya estaba retirado, pero alguna de uso personal seguramente. Sí, fue un arma de uso personal, nosotros no invadimos la escena del crimen por razones obvias porque si no después ocurre lo que en muchas ocasiones suele ocurrir, se preservó el lugar y se dejó que trabajen los peritos, después oportunamente la pericia va a determinar qué tipo de arma hiciera, un disparo, dos disparos o cómo fue el hecho en sí. Bueno, la última para hacer, imagino que un poco dramático fue avisar a la familia, digamos, que va llegando en estos momentos y vamos a noticiarle de semejante, digamos, acto. Y sí, la verdad que lamentablemente nuestra profesión nos hace a que estemos más o menos preparados para eso, no acostumbrados porque uno nunca se acostumbra, pero uno está preparado psicológicamente para dar este tipo de noticias que nunca cae de la misma manera en los familiares. Sé que esta persona era viudo, pero tiene hijos, ¿no es cierto? Así que se trató de ubicar a través de la jefatura policía, la unidad regional a los hijos y se le informó.